Con su permiso En las montañas del viejo Caldas Quedó enredado mi corazón En unas náhuas pasilladoras Las mal bailetas que he visto yo Pasilladora, bailadorcita Paisita linda del más allá Baila que baila montañerita Y baila que baila y vuelve a bailar Un remolino de bellezura Es lo que guardo dentro de mí Después de verte pasilladora Con tus encámodos de colibrí Pasilladora, bailadorcita Paisita linda del más allá Baila que baila montañerita Baila que baila y vuelve a bailar Hee-haw! 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 El arco iris manda a decirte Que cuando quieres bailar con él Yo me sospecho que es pa' copiarte El colorito del traje aquel Pasilladora, bailadorcita Paisita linda del más allá Baila que baila montañerita Y baila que baila y vuelve a bailar Palabras tengo mi flor de iraca Pero entre todas no hay yo con cual Tejeré tu nombre en el firmamento Para en las noches verte bailar Pasilladora, bailadorcita Paísita linda del más allá Baila que baila, montañerita Y baila que baila y vuelve a bailar Pasilladora, bailadorcita Paísita linda del más allá Baila que baila, montañerita Baila que baila y vuelve a bailar ¡Estamos bailando! ¡Apidaz! ¡Y ya!